Voy a leer el Salmo 84 para hacer una oración y cantamos algunos signos. Salmo 84, el 1 al final, de nuestra Palabra de Dios. Dice así, Cuán amables son los moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Con él a mi alma, y aún aquí en mente, desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa, y la colondrina unido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Mi aventurado, los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabran. Mi aventurado, el hombre, que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian el puente. Cuando la lluvia llena los estandes, irán de poder en poder, verán a Dios ención. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Japón. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu judío. Porque mejor es un día en los ángulos que mil fueras de ti. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios, que a mi dar las moradas de matar. Porque solo el escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichosos los que en ti confían. Amén. Por él, Padre, damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias por esta reunión, por tus hijos que estamos presentes hoy. Que los que no pudieron estar, Señor, le pedimos por todos ellos también. Que tú los guardes, que tú los bendigas, Señor. Y que no se olviden que son hijos tuyos, Padre. Que glorifiquen en tu nombre donde quiera que estén, Padre. Y así, Señor, Dios, tú estás con cada uno de nosotros, Padre. Señor, recibe este momento. Te ofrecemos, Padre, para que seas tú glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus lugares. Vamos a cantar algunos himnos. El himno número 11 de su tribunario. Número 11. Tu palabra, Santa Piyama. Tu palabra, Santa Piyama. No, of course. Mi nombre de Cristo Jesús. Para que seas tú glorificado. Para que seas tú, abarca en tu corazón. Y en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón. Y en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón. Si la acepta con el alma, sentirás un corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 como sea, tal y cual te trae la palabra de Dios en esta mañana Dios nos envió a su hijo Cristo Él es amor así yo sé que el futuro es tu futuro vamos, vamos a para que nos ponga la palabra de Dios vamos a bueno, bueno, vamos a adorar antes que nada Señor, te doy gracias Padre en esta mañana gracias por este privilegio que nos concede de poder congregarnos en esta casa Señor de oración donde podamos alabarte Padre donde podamos reunirnos libremente Señor te pido pues que tu Espíritu Santo sea con nosotros en estos momentos que vamos a meditar en tu palabra Señor y que tu voluntad sea revelada a nuestros corazones bendíceme a mi como exponente de tu palabra Señor y también a tus hijos como oyentes que ellos puedan recibir podamos transformar este corazón gracias te damos en Cristo Jesús oramos amén amén Estos mensajes que son muy comunes hoy en día de personas que se creen con la autoridad de tener enfermedades, de tener plagas, de tener la muerte, que son capaces de decretar la sanidad, prosperidad y todo ese tipo de cosas, hermanos, que a veces, pues muchas veces resultan ser que son personas charlatanes. Recuerdo que un pastor en su predicación le estaba diciendo que los cristianos, muchos cristianos son capaces de ver al enemigo, a Satanás, en la televisión, en el trabajo, en los juegos, pero nunca los pueden encontrar en los falsos maestros. Cuando hay falsos maestros, cuando hay falsos predicadores, nunca pueden ver a Satanás ahí, nunca vengan en el mismo. Es por eso que ese tipo de gente tiene mucha gente al guiéndonos, porque no son capaces de discernir, posiblemente ni tienen al Espíritu Santo, porque si tuvieran al Espíritu Santo, pudieran discernir bien, cuál es la palabra de Dios y cuál no. Entonces, pues nosotros como vamos madurando a través de la fe, a través del tiempo también, y vamos conociendo más de Dios, más de la Escritura, no creemos fácilmente en estos mensajes, ¿no? Y pues hoy vamos a ver algunos ejemplos de la Escritura, algunos nada más, por no mencionar todos, sobre personas que sufrieron, que padecieron enfermedades también, que padecieron la muerte por causa de Cristo, por causa de la pena. Entonces, hermanos, no creemos en ningún mensaje que rechaza la enfermedad, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de Timoteo. Timoteo, vamos a buscar en nuestras Biblias, primera de Timoteo, versículo 23, vamos a ver qué termina Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Le dice el apóstol Pablo, ya no pruebas agua si lo usa un poco, si lo usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Otra vez, ya no pruebas agua si lo usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, ¿no? No creas en un mensaje que rechaza la enfermedad. Hoy en día, hermanos, en varias iglesias de varias denominaciones, se escuchan este tipo de mensajes. Si estás enfermo, dicen que es por pecado, ¿no? Porque estás en pecado, por eso estás en pecado. Otros dicen, un hijo de Dios no debe de estar enfermo, no debe de enfermarse. Y otros incluso declaran sanidad ante la enfermedad, sin saber si es la voluntad de Dios de sanarlo o no. Entonces, ¿cómo entender el Evangelio? ¿Cómo entender el poder de Dios? ¿Cómo entender la voluntad de Dios? ¿Cómo entender que nosotros realmente somos servidores de Dios, como siervos de Dios nada más? No somos más que eso. ¿Quiénes somos nosotros para mandar al poder de Dios, al Espíritu de Dios? Ciertamente hay ejemplos en la Escritura de hombres que declararon sanidad, que rogaron misericordia hacia Dios y Dios nos escuchó. Claro que Dios nos escucha. Pero no podemos estar hablando deliberadamente cosas que no son permitidas por Dios o que no son la voluntad de Dios. No podemos creer en un mensaje que rechaza la enfermedad. La enfermedad cuando uno está enfermo no significa que uno va a caer en el pecado, que uno ha desobedecido a Dios directamente. ¿No? Recuerden a Job. Ese es un ejemplo muy claro de la historia de Job. Que él no desobedeció a Dios. Él no cometió pecado hacia Dios cuando cayó en la enfermedad. Sino fue un acto de prueba, de justicia, de fe, lo que le pasó a Job. Ok. Otro. Pablo, la voz de Pablo. También debemos de rechazar, hermanos, ese mensaje que rechaza a las dificultades, momentos de escasez, el apóstol Pablo nos enseña también. Vamos a buscar segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, capítulo 12, capítulo 7 y 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, capítulo 7 y 8, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un equipón de mi carne, un mensajero de Satanás, que me abogeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, capítulo 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que reforce sobre mí el poder de Cristo. Exacto. Bien, hermanos, entendemos aquí, muchos interpretan este texto como que el apóstol Pablo realmente no tiene algo en su carne, sino que lo interpreta metafóricamente, pero literalmente, hermanos, es un malestar que tiene el apóstol Pablo en su carne. Posiblemente sí, se me abrió. Entonces, ese mensaje, hermanos, ese evangelio que rechaza las enfermedades, que rechaza el dolor, que rechaza la persecución, la pobreza incluso, que dicen que los hijos de Dios no pueden ser pobres, que no pueden tener una mente del pobre. Bueno, etcétera, ¿no? El apóstol Pablo, es muy bonito lo que dice el apóstol Pablo, en el versículo 8 dice respecto a lo cual, ha rogado al Señor tres veces y ha rogado al Señor. Eso es lo que yo les digo, hermanos, a esto me refiero. O sea, el apóstol Pablo, un hombre de carrera, un hombre de hechos, un hombre con, con poder en la palabra de Dios, con recorrido, ¿sí? ¿Sí me entiende? Dice, tres veces le he rogado al Señor, que me quite este dolor, este aguijón de la carne, esta enfermedad. Y el Señor que le contestó, bástate, que te baste mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la respuesta de Dios para con Pablo. Imagínense, un hijo poderoso en la palabra, el opuente en la palabra, que ha llevado el mensaje a muchos lugares, que ha pasado por muchas cosas. Uno pudiera decir, un cristiano promedio pudiera decir, pero ¿cómo? Si la esposa Pablo hizo tanto, ¿por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué Dios no quiso sanarlo? Pero nosotros entendemos por qué. Porque nosotros solamente somos hijos de Dios, sino los instrumentos de Dios. Y le vamos a decir, si el Señor permite, si Dios permite. Si es la voluntad de Dios, así se hará hermanos, si no, pues no se hace. Dios pone, Dios quita, Dios dispone. Del hombre son las metas, los sueños, mis propósitos que quieren rogar a Dios, pero Dios realmente es el que dispone, dice el progreso. Si. Un evangelio también que rechaza la muerte. Bueno, y aquí tenemos de ejemplo a Esteban, que murió por predicar a Cristo. Hechos 7, 54. Donde hace endurecer a todos estos esquemas judíos ahí, eh, de, de hueso cortado, como se dice. Que se empieza a decir toda la historia y predicar a Cristo. Terminan endurecidos y lo apedrean, hasta matarlos. Pero pues él se apoya a la gloria de Dios. Dice que él vio cuando, cuando los cielos allá, vio a Dios y se fue con ellos. No podemos creer en ese falso evangelio que rechaza la enfermedad, que rechaza las dificultades, que rechaza los momentos de escasez materiales. Nosotros vemos en la escritura, hermanos, que podemos entender el papel de Dios, la voluntad de Dios para con sus hijos y nuestro papel también para con Dios. ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios? Una vez, este, Carl Luna dijo una religión, dijo, nosotros somos diositos. Porque Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, todos nosotros somos diositos. Es una tremenda religión. Dice, nosotros podemos hacer y deshacer lo que queramos. Entonces, mucho cuidado con todo este tipo de personas, predicadores, charlatanes, que engañan a la gente. Pues, lamentablemente, hermanos, la gente, las personas están, hay ministros, hermanos, falsos. ¿Por qué? Porque es muy agradable al oído. Es muy reconflotante al corazón. ¿Qué enfermo, hermanos? ¿Qué necesitado? ¿Qué persona que está pasando por dificultad económica no quiere escuchar palabras de aliento, de esperanza? que le diga, es que esa enfermedad, hermano, ven aquí y vamos a orar y vamos a declarar sanidad en tu vida. ¿Quién no quiere ser sano? ¿Quién no quiere ser sacado de su miseria económicamente? ¿Quién no va a poner el dinero? Aquel que está pasando por dificultades en su familia. ¿Qué no daría porque eso se solucionan? Entonces, de eso se aprovechan estas personas. Psicológicamente entrar en sus mentes, engañarlos y quitarles ese dinero. Porque eso es lo que hacen. Entonces, ¿de quién está junto, hermano? ¿De las personas? O de los que andan ahí, predicando ese falso, aunque ellos ya tienen su recompensa. Estoy seguro que ellos tienen su recompensa. Por engañar a las personas. Porque a veces las personas son ovejas descarriadas, ovejas desamparadas. Por eso es que se nos exhorta también a ser llamados a ser buenos pastores para poder pastorear a las ovejas. Porque las ovejas a veces son muy débiles. Se descarrilan rápido, se van. Se van porque muchas veces no han madurado. No han madurado en la fe, no han madurado espiritualmente. Aunque hayan pasado años y años antes de haber conocido la palabra de Dios, de haber conocido a Cristo. Y no no han madurado. Pero, hermanos, yo ruego a Dios de que vayamos madurado espiritualmente en la palabra y podamos entender que cuando estamos enfermos, no es porque Dios los esté castigando directamente. No es porque nos hayamos portado mal. Si estamos en necesidad económica, no es porque Dios nos está castigando. No es porque está mal. Como nosotros vimos en el Apóstol Cuauhto, como él sufrió también hambre, desnudez. Por eso él dice, aunque suframos espada, muerte, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Es así en la vida, hermanos. El dinero es peligroso. Amar más el dinero que a Dios es muy peligroso. Por eso muchas veces las personas no entienden la filosofía cristiana y el pensamiento cristiano. ¿Cuál es el pensamiento cristiano? Es el sufrimiento, hermanos. Somos llamados a sufrir, a ser perseguidos, a ser asesinados por causa de Cristo, a padecer hambre, persecución. Pero dice el Apóstol Cuauhto, ni todo eso nos podrá separar del amor de Cristo. Pero muchas veces no entendemos ese llamado. Nuestros Señor Jesucristo nos dijo, bienaventurados son aquellos que sufran por mi causa, por causa de mi nombre. Y Cristo no que los llamó a ser millonarios, ricos. Al contrario, le decía, regala todo tu dinero a los pobres. Es muy diferente el mensaje de Cristo, que sus discípulos dieron al que muchas personas, predicadores dan. Muchos pastores, muchos predicadores, no quieren sufrir un grado, no quieren padecer sufrir miedo. Porque posiblemente serán acostumbrados ya a un rey de vida socialmente, económicamente, pues bueno. Pero cuando lo llaman a ir a una misión, a una congregación, a pasar unos 2, 3 años y no hay suficiente deformidad, no quieren, no quieren padecer ese sufrimiento por causa de Cristo. Entonces, incluso hasta esas esferas de nuestro cuerpo eclesiástico suceden, que no entendemos la filosofía cristiana, no entendemos el pensamiento cristiano, no entendemos el llamado de Dios. No entendemos que hay veces que vamos a pasar hambre, que vamos a tener necesidad, que vamos a estar enfermos, que moriremos, posiblemente por causa de Cristo. Entonces, es un evangelio totalmente diferente al que nos llama Cristo. Es un evangelio difícil. No sé por qué las personas esperan que sea fácil, si no es fácil. Seguir a Cristo no es nada fácil. Pero muchas personas quieren, prefieren las cosas fáciles, el camino en paz. Pero sin embargo, no es así. Nuestros hermanos, Pastor Fu, Samuel y Helen, ya ellos se dedicaban a su juventud para ser visioneros, apoyar la obra, donde Cristo los llevara, el Espíritu Santo los moviera, ellos ahí apoyaron. Y muchas veces es sufrimiento, es soledad, abandonar la familia, a veces, que no debería de ocurrir, pero desgraciadamente ocurre, uno abandonó a su familia, por servir a Dios, por servir a Cristo. Pero recuerden lo que le dijo el Señor a aquel discípulo. Si me quiere seguir a mí, pues despídete de tu familia, incluso eso. Si me quiere ir en voz de mí, niñese a sí mismo. Es difícil hermano, es difícil. No es un camino pasado. Por lo mismo no debemos desanimarnos. Por lo mismo no debe caer nuestra fe. Debemos de seguir partes, firmes. Pasa lo que pasa, debemos de entender la soberanía de Dios en todas las cosas. Que lo que pasa, es porque Dios lo está permitiendo. Dios sabe lo que Él está haciendo. Nosotros no podemos entender muchas veces, no entendemos. Pero a veces es necesario confiar en Dios. ¿Sí? Pues mejor confiar en Dios, y que Él está haciendo su voluntad en el mundo, en su creación. ¿Ven? Que Él nos bendiga, hermanos. Podemos continuar con su creación. Bueno, vamos a fumar. Entonces, pues vamos a seguir con nuestro culto. En esta hora vamos a alabar a Dios y glorificar a través de las ofrendas. Amén. Las ofrendas. Dios. José Carlos. Vamos a cantar el 1.1.413. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.